Hola, bienvenidos a Instartectura, el espacio de Estepe Nibarno en el que cada semana os contamos en qué andamos liados, hablaremos sobre arquitectura, sobre identidad digital y sobre productividad. Yo soy Carmen, soy colaboradora de Estepe Nibarno y como cada semana hablaré con Darío Núñez, otro colaborador, y con Lorenzo Barno. Bueno, esta semana quería contaros o recordaros que el jueves pasado hicimos un debate súper chulo, súper interesante sobre arquitectura y blogs. Tuvimos de invitados a Andrea Grigorio de Arquine, a José María Echarte de Nmás Uno y a José Ramón Hernández Correa de Arquitectamos. La verdad es que fue una charla súper divertida con puntos de vista diferentes y os la recomendamos. Si buscáis aquí mismo en YouTube o, bueno, buscáis en YouTube o en Google, debate, arquitectura y blogs, lo encontraréis. Seguro que paséis un buen rato. Y nada, ¿qué tal, Darío? ¿Qué tal la mañana y la semana? Muy bien, ya contentos de estar en fase 1 y a ver si le hacemos gasto para los negocios locales. A ver, a ver, bueno, Lorenzo nunca dice nada, pero ya está en fase 2. Menos mal que no se hace el chulo. Pero ayer había ambientillo, ¿no? Porque está muy bien el ambientillo ahora de la ciudad con toda la calle peatonal principal de Segovia. Está llena de niños con bicicletas y, hombre, ya puedes tomarte una caña mientras tu hijo monta en bicicleta y, además, con poco número de mesas, claro, que tampoco están invadiendo el espacio de los niños tanto. Claro, qué bien. Bueno, pues nada, ¿qué nos cuenta esta semana? Esta semana viene cargadita también, viene cargadita de emociones. Mañana tenemos un nuevo Arquicafé con Silvana Andrés y Sonia Rayos de Arquitecturas. Muy interesantes también su experiencia con los niños. Yo supongo que a ti te encantan, ¿no? También, Carmen, ¿no? Hablábamos antes del libro, ¿no? Sí, el libro. Yo las conocí hace dos años o tres en un encuentro de la Asociación Ludantia en Pontevedra. Encima vaya ciudad para los niños. Y allí nos contaron sobre el libro de Enconstrucción, que tenéis en Arquiregalos, por cierto. Y la verdad es que es un libro súper chulo para regalar a un niño, para explicarle sobre el proceso, sobre el trabajo de un arquitecto y sobre cómo se construye un edificio. Un libro, vamos, una joyita, con dibujos de lo que es Jorge Berrio. Y son súper chulos. La verdad es que es muy recomendable. Hicieron un trabajazo allí Silvana y Sonia. Sí, la verdad que son unas chicas muy majas. Hablamos un poco de todo, cómo es lo que consiste este Arquicafé, ¿no? Como si estuviéramos ahí tomando café. Hablamos de la situación actual, de cómo va, cómo puede cambiar todo esto. Un poco el planteamiento de la educación, de la vivienda, de los espacios públicos. Nada, son un distinto perfil porque Sonia es arquitecta y Silvana es licenciada en Bellas Artes, pero se complementan de maravilla. Me encanta. Yo pasé un rato muy agradable. Hacen un tándem perfecto, la verdad. Sí, sí, sí. Y nada, ya a lo mejor voy dejando pista. A lo mejor volvemos a ver a Sonia en algo por ahí. ¿Ah, sí? No quiero decir nada. No quiero ser spoiler. No seas, no seas. Bueno, ¿y qué más? Porque esa semana tenemos... Y por otro lado, el jueves tenemos estreno mundial. Bigotillo. El nuevo corto de este pie, Nibar, ¿no? Nada, un poco vamos a hablar de la situación de cualquier arquitecto joven que, nada, un poco dándole un poco de sentido del humor, sin quitarle la seriedad del asunto, pero tratándola con un poco de sentido del humor para visibilizarla. Bueno, no cuentes más. Esperemos al jueves a ver el corto. Que también, eso, tenéis el corto que ya hicieron nuestros actores principales de Stephen y Barno, Darío y Ushua, del Cuñado Arquitecto, que estuvo súper gracioso, ¿no? Sí, hombre. A mí a Ana le ha encantado, ¿eh? Que podéis buscarlo. Tengo a mis hermanas poniendo en YouTube y en el blog comentarios y me gustas y todo a tope. Muy bien. Y nada, esta semana seguimos, terminamos ya para terminar yo. Terminamos con el curso de productividad, que estamos a tope. Están volcados todos los alumnos, una maravilla. Nada, en el blog también hemos publicado un post muy interesante, un poco más técnico de lo habitual, sobre cubiertas inclinadas de nuestros amigos de Onduline. Y nada, y la semana que viene muchas más sorpresas. Muy bien. Seguro, seguro que vienen muchas cosas la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias, Darío. Ahora me pongo contigo, Lorenzo. Cuéntanos, ¿en qué andas liado? ¿En qué andamos liados esta semana? Hola, ¿qué tal? ¿En qué más? Pues nada, os cuento un poquito cómo va la semana, porque está, como bien decís, bastante tremenda. Y mañana a las once y media me voy a pasar, mañana miércoles, a las once y media me voy a pasar por el perfil de nuestras amigas de Maya, Marta Gómez, en realidad, que es Maya con dos A y con Y. Es un perfil muy interesante. Esta chica hizo un curso con nosotros hace como tres años, así, en el Roca Madrid Gallery. Ahí hicimos buenas amigas y siempre nos ha ido mandando cositas. Ella es arquitecta, pero se dirige un poquito más al mundo del emprendimiento y hace muchos rollos de networking y tal. Una cosa bastante potente y que están, pues, un poco empezando, pero que tiene unos cimientos muy bien puestos. Entonces, por ahí voy a estar muy a gusto hablando de identidad digital, productividad y lo que se tercie. A partir de ahí, la semana que viene, el lunes, seguramente, haremos una masterclass sobre identidad digital concreta. La iremos anunciando en el blog. Ya tenemos, además, el curso de identidad digital cerquita, que es en junio. Es decir, ahora estamos terminando el curso de productividad del que nos hablaba Darío. Y ya en junio empezamos con una nueva edición de identidad digital, creo que es ya la décima. Y después vamos con productividad y después ya en verano bajamos en... Calma. No tendremos tiempo de meter alguna sorpresilla en la escuela online porque queremos tener algún curso de algún amigo, alguna amiga, algún curso cercano que no lo demos nosotros, pero eso está todavía por confirmar. Pero está casi, casi. Así que por ahí vamos a ir muy bien. Y luego el viernes o el sábado, no me acuerdo, publiqué un artículo en Stepinibarnos sobre los asesoramientos que solemos hacer. Son asesoramientos puntuales de una sesión o de tres. Es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que tampoco le habíamos dado un formato así como tan claro. Y de hecho, como estamos ahora reestructurando la página web, pues es algo que queremos poner con mucha claridad. Entonces, por bueno, estuvo muy bien porque ya el mismo sábado me escribieron tres personas que querían asesoramiento. Y ahora, cuando terminamos esta sesión, empiezo con el primero. O sea, que ha tenido muy buena acogida y además es algo que puedo hacer de manera puntual. No quiero hacer ni siquiera todos los días una hora de asesoramiento. Quiero un par de veces a la semana, tres. Yo creo que es suficiente para nosotros estar muy testeando también, que es lo que pasa en la realidad del día a día a los arquitectos. Y a la vez poder ayudar a gente que en un momento de hoy le viene muy bien esta visión rápida. Es decir, pum, pum, por aquí, por allá. En nuestra opinión, después de 11 años en la red, creemos que ofrecer estos pensamientos, que al final son pensamientos en voz alta, más que consejos concretos de por dónde tirar. Y con todo esto, ya vamos a ir cerrando la semana porque el viernes me han invitado para dar una conferencia también, una conferencia-taller en un máster. Y yo creo que es una cosa que es muy interesante porque más allá de que lo voy a disfrutar y me encanta hacer estas cosas, es como que se abre como una nueva línea, yo creo, para que muchísimas escuelas de arquitectura o másters puedan ponerse en contacto con nosotros o con otros ponentes, que en un momento dado, antes de todo esto, cuando no estábamos tan receptivos a la formación online, pues dices, jo, bar, pues igual yo quiero que venga este pinibarro a dar un taller, pero entre el desplazamiento, la alojamiento, no sé qué, pues bueno, pues que te lo piensas dos meses porque al final es una inversión, ¿no? Y sin embargo ahora, pues bueno, son los horarios evidentemente mucho más comprimidos porque es hora y media de mi tiempo. Entonces, bueno, es una cosa que es mucho más asequible para cualquier universidad, para cualquier máster y creo que no va a ser el último que vamos a dar en esta línea. Así que, de hecho, si hay alguien que esté escuchando este podcast o este canal de YouTube y vea que le interesa que estemos como ponentes o haciendo algún taller puntual en su universidad o en su máster, pues estamos encantados porque es algo que nos encanta, llevamos haciendo muchísimo tiempo y seguro que lo vamos a disfrutar. Qué bien, seguro que sí. Seguro que hay alguien por ahí. Bueno, pues nada, chicos, pues yo creo que ya puede estar bien esto como un resumen de la semana. Si no le ha explotado a la gente la cabeza de cosas que hacemos. Y nada, pues nos vemos la próxima semana y eso, si has llegado hasta aquí, pues puedes suscribirte a nuestro canal, seguirnos y dejar comentarios con cosillas que os queráis contarnos. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!